Música Hola chicos, hola chicas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrer y bienvenidos un día más a www.2k16 Hoy estamos ante un capítulo muy, pero que muy épico Pero tan épico porque Farrer, explícanoslo un poquito Bueno, pues muy épico porque es el último capítulo de Olsonic Hoy es el último capítulo de W, W2K16 Pero un momento Farrer, eso no es un capítulo épico, es un capítulo triste Es el fin de Olsonic, ya lo sé Farreros, pero no quería decirlo de esa manera Porque me rompe el maldito corazón, ok? Yo también me siento muy mal, yo también estoy muy, pero que muy triste Pero como sabéis, todo lo bueno siempre se acaba terminando Y hoy es el último capítulo de Olsonic, del campeón de la W, W Que espero que por lo menos en el último capítulo, la mejor despedida que creo que debe tener Es que aguante el título contra Seth Rollins, así que me he dicho Hoy el capítulo va a ser un poquito más largo de lo normal Y vamos a hacer que lleguemos a Survival Series Y también nos planteemos el cara a cara contra el arquitecto Y peleemos por el título y lo retengamos Y ya para terminar, un maldito aplauso por mi joven Más de 70 capítulos como Olsonic, casi llegábamos a 100 Así que es cierto que bueno, el canal relativamente no es tan viejo Y tampoco hemos podido llegar a muchos capítulos Pero bueno, ¿sabéis lo que vamos a hacer en el Skyrim City? ¿Sabéis cuántos capítulos vamos a subir en el modo carrera? Eso va a ser, que he tocado, que he tocado, vale Eso va a ser un maldito, un maldito escándalo Pero claro, como ya sabéis, el Skyrim City está a la vuelta de la esquina Sale relativamente creo que el martes Por lo que ahora mismo, si nos asomamos desde la esquina Ya lo podemos ver, nos está diciendo Oye, ¿qué pasa? Hola, ¿estás preparado para subir mi contenido? Y yo, madre, me he preparado, no, 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 no Estoy tan nervioso y muy emocionado Pero claro, luego pienso que el 2K16 se va a terminar hoy Y toda esa emoción y toda esa alegría que tengo Se desvanece y se acaba convirtiendo en tristeza Porque es que, tío, hemos vivido tantas emociones Tantos sentimientos ¿Sabéis que molaría bastante? Obviamente, si queréis, no lo hagáis, ya lo sabéis Pero molaría bastante que me pasáis por correo o algo Seguramente lo cree ahora Que me paséis por correo los mejores momentos de AirSonic Y hacer una especie de recopilación Eso sería un maldito puntazo y molaría bastante Además, pues también le daría mucho más juego al tema de yo, el YouTuber Y vosotros, los suscriptores que podamos trabajar juntos, ¿no? Es una chorrada que se me acaba de ocurrir ahora mientras grababa Os lo juro, tal cual Mientras estaba haciendo todo esto Me ha venido esa idea y he dicho Hostia, ¿realmente es buena? ¿Por qué no? Vamos a ver si los farrianos se animan Mejores momentos de AirSonic, ¿de acuerdo? No sé cómo será el correo, tal vez AirSonicMeyoresMomentos.com MejoresMomentos.com Ya lo veremos, ¿de acuerdo? Igualmente lo tenéis en la descripción Si queréis, os podéis animar, ¿de acuerdo? Creo que molaría bastante Así que, bueno Dicho todo esto AirSonic contra Randy Orton Hoy vamos a hacer el calendario entero Así que seguramente sea un capítulo un poquito más largo de lo normal Pero bueno, siendo el último Madre, es que lo digo y me sabe hasta horrible Me sabe tan mal Siendo el último episodio Lo que doy lo de otra es que Desde el modo carrera creo que la ocasión no merece Así que bueno, farrianos Más que nunca reventar el Farerite Porque creo que AirSonic se va a poner muy contento Y como veis este día Pues bueno, creo que le va a sentir bastante, bastante bien, ¿no? AirSonic contra Randy Orton Preparaos Coger palomitas, Coca-Cola Boteas de agua Lo que queráis Una cerveza Y sí, bueno Si sois un poquito O sea, no, tampoco queda Tampoco pasa nada Coger otra cosa No hay ningún problema Preparaos Arrabaos Y ponéis al centro Porque vienen curvas AirSonic contra la víbora Vamos A ello Pensad que este es el último Bueno, que es el último combate No, pero que es la última vez Que vamos a ver AirSonic en el canal Me pone muy, pero que muy triste De verdad Os lo digo completamente en serio Así que es cierto que bueno Se me dio una sonrisilla Pero es porque Realmente dejamos 2K16 Para algo muchísimo mejor Que es 2K17 Pero igualmente, tío Me sabe muy mal A ver, Sonic Es tu último día de trabajo Por favor, compañero No pierdas ningún combate O sea Como sea hoy El último capítulo Y Seth Rollins Nos quita el título Creo que sería el peor final Que podemos tener Para este grandísimo Luchador Es que lo hemos tenido De todas maneras Con ropa normal Incluso con bañador Luego también Una forma de monía Que hemos tenido un manager Luego llegamos a cambiar Por otra Ha sido alucinante, tío Se podría decir Que el viaje de AirSonic Alrededor del 2K16 No ha sido para nada corto Y sobre todo Ha sido muy, pero que muy emocionante Creo que lo hemos hecho Muy, pero que muy bien Y estoy contento realmente Creo que le vamos a dar Un gran final A ver, vamos a centrarnos un poquito ¿De acuerdo? Farrellanos Me ha sido como una especie de gaya Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos un poquito Contra Randy Orton Porque, bueno Estamos aquí un poquito tristes Y tampoco hay que olvidar Que nos estamos enfrentando A un luchador De gran categoría ¿De acuerdo? Lanzamos a Randy Orton Fuera del cuadrilátero La Vibora no sabe dónde está Comienza a levantarse El sonico Ojecarri Y allá está Su side life Por parte del campeón De la W W contra la Vibora Orton Madre mía ¡Qué repetición! Más bonita Levantamos a Randy Orton Pero este está rápido Para reversarlo No quiere que le levantemos Se levanta El sonico La patada por parte de la Vibora De nuevo La patada se me vuelve Al sonico Ahora vamos Y ahora vamos Contra la escalera De acero Ya tenemos una estrella Hoy deberíamos intentar Conseguir todas las estrellas Al máximo Ya que, bueno Es un momento muy especial ¿De acuerdo? Madre mía Farrell Deja de recordarnos Que hoy es el último capítulo De el sonico Y perdonadme ¿De acuerdo? Perdonadme Pero es que, joder Quiero que todo salga Muy bonito Es una ocasión Muy especial Ya lo sabéis A ver Cuidado con Randy Orton Quiero que se lo hemos logrado Reversar Ahí está Guarda Por parte de nuestro luchador preferido Ahí está DDC Contra el suelo de Randy Orton Vamos a meternos de nuevo Para adentro Porque quiero recordar Que la cuenta Va por 7 A Randy Orton No le va a dar tiempo No lo sé La cuenta Va a ir por 8 Y Randy Orton llega al tiempo Para meterse Ahí está Nos lanzamos directamente Contra su rodilla Como si fuéramos Un maldito animal de presa Y ahora A por su brazo Porque ninguna Parte física De Randy Orton Está a salvo Lanzamos Salgo la contracuerda Ahí está Podría haber salido Un movimiento muy bonito Pero en esta ocasión Va a ser que no de nuevo Lo volvemos a reversar Y enganchamos a Randy Orton Por lo menos Eso espero Ahí está Ponemos nuestra pinta En cima Y contra Lalo de Randy Orton Cometerá Con patatas Estoy muy emocionado Tipo es que Hoy tengo que intentar Hacer el mejor comentario posible Porque es que este señor Este campeón Se lo merece De acuerdo Eso sí Lo que espero De los que a 17 Para objetivos Para metas De acuerdo Es ser campeón intercontinental Ser campeón de los Estados Unidos Ser campeón por parejas Ser campeón De la WW Todo lo que se nos avecine Delante Todo lo que tengamos Delante Nuestro Lograr todos los objetivos Disfrutar al máximo Del 2K17 De verdad Espero y deseo Lograr todo lo que podamos Y hacer unos vídeos Si caben muchísimo mejores Que los del 2K16 Que obviamente Se nos sobra Que bueno Tienen bastante calidad Madre mía Para el No serás tú Aquí el más flipado Pues puede ser Puede ser Way not Pero lo dicho Intentar que el 2K16 Intente mejorar Muchísimo En calidad Y que bueno Si ya os gustaba Estos capítulos Pues que el 2K16 Os encante De verdad Os encante Tal cual Ojo Aquí que se viene Un Moonlight Ahí está Madre mía Randy Orton Estás sufriendo Estás muy Pero que muy jodido Nos subimos A la tercera cuerda Y Sonic se saca Las alas Del demonio Y preparados Porque va a pedir Porque va a pedir Pista de la tarifa Para el 630 Splash Ahí está Madre mía Randy Orton Si te levantas Después de esto Creo que el demonio No soy yo Sino tú Porque eres inmortal La cuenta La cuenta La cuenta La cuenta La cuenta No llega a 3 Porque Randy Orton Está a tiempo Para pararlo En serio Madre mía Randy Vamos a hacer un video Muy bonito Te has enterado Que es el último día De trabajo de Aresol Y que quieres Bueno pues Hacer una despedida Acorde Pues me parece muy bien Randy Me parece muy bien Suprex Por parte de la víbora Ojito aquí Que se viene un combat Vale Vamos a intentar Reversarlo Porque si me lo logra Hacer ya sabéis Que le damos Movimiento personal Y eso es un problema Ahí está Quiero que Si señor Paquetito Madre mía Y no se lo he hecho yo Lo ha hecho el reversal Pero ahí está 1 2 Y Randy Orton Lo vuelve a parar Ya hemos pasado Tan buenos momentos Con él Que creo que Nunca debemos olvidar De donde venimos Se podría decir Que esto incluso Son los comienzos Del canal Y es Es bonito realmente Nunca debemos olvidar El 2K De acuerdo Yo por lo menos Farleanos Nunca lo haré What the fuck Que ha pasado Ahí Soy como muy raro ¿No? Sonic Métete para adentro Que da cuenta Pero vamos a ver Pero vamos a ver Hijo de mi vida ¿A qué juegas? ¿A qué juegas? ¿Me lo explicas? Que eres el más tonto del lugar No cuidado Aquí Randy Orton Nos pone en su lugar Y oh No lo he logrado Reversar En serio Randy Orton Se sube a la tercera cuerda Y ahora lo para marcar Por Daletian Killer Vale cuidado Que tiene movimiento personal Y no quiero que me lo haga El 2K es real Así que es Más Más difícil De parar Ahí está Eso es lo que quería decir Que me cuesta un poquito más Y creo que bueno Se acaba de notar No madre mía Menuda Paleta por parte de Randy Orton ¿Qué le da? Remate Pero a probar la cuenta Primero En serio Tío que hoy es mi último capítulo No puedo perder Randy Orton ¿Qué haces? Haciéndome la cuenta ¿Me lo puedes explicar? Jugaretas a mí no No se puede ser Warren Ni sucio Hoy en el capítulo Ojo aquí de nuevo Otro Molaida Que se ha vecina Y Randy Orton Debería estar más Que muerto Vale a ver Lo he dicho Vamos a seguir Con la estrategia De antes De acuerdo Vamos a intentar Romperle la mesa A nuestro querido Randy Oncito Vale perfecto Randy Oncito En serio es como muy coqui ¿No? Hola Randy Oncito Y lo recabo Se me va Se me va completamente Ya lo sé Vale a ver Levantamos a Randy Esto Tiene que salir bien De acuerdo No hay margen de error Enganchamos a Randy Lo ponemos Contra la mesa de comentaristas La cuenta Debe ir por cuatro Vamos No Más que nada Quería Perder un poquito Más de tiempo Para que Al momento De hacerle Lo my god Pues bueno No le diría tiempo Levantarse Pero la jugada Como que me ha salido Un poco mal Se podría decir Pero eh Eh Tranquilos Farrellanos Que yo no me rindo Ya lo sabéis Así que de nuevo Vamos a Lear a la radio Y lo vamos a tirar Para afuera Cuando digo para afuera No es para las esquinas Sonic Digo para afuera Sonic Cuando digo para afuera Tampoco es para la otra esquina Digo para afuera ¿A qué juegas tío? Ah entiendo Entiendo ¿Qué quieres hacer esto? Bueno pues a ver Me lo he dicho ¿Qué quieres hacer un DT? Eh Metiéndote entre las cuerdas No hay ningún problema A los farrellanos También les vuelve locos De movimientos Ahí estáis Otis pasos entre las cuerdas Y satélite DT Alucinante Madre mía Ramo Reposos Y radio Entonces se levantan Después de esto Yo tal cual No sé tío Me hago vegetariano ¿No? ¿De acuerdo? No debería poder levantarse Es imposible La cuenta ya va a ir Por cuatro Vamos al otro Quiero escucharlo El For Vamos al otro Ahí está Madre mía Qué voz Más bonito Al vitro ¿Y cómo es posible Que Randy Orton Se levante solo Cuando han pasado Dos cuentas No me lo espero De verdad No me lo creo tío O sea Randy Orton Es lo más cheto Del planeta Así que por favor Vale lo quería tirar Para afuera Pero Randy Orton Ha estado rápido Para reversarlo ¿Y una repetición? ¿Por qué? Si es lo más feo Del planeta No me jodas Randy Guau Pues el recao Es muy rápido Es muy complicado De parar Pero lo vamos a intentar Va a ser que no Como hoy No puedo perder Ningún capítulo Tío ¿Qué es el último? No Madre mía El Sonic ¿Cómo? Sabéis que hoy Es su último vídeo Y está dando Todo por él Todo para hacer El capítulo Lo más bonito posible Como te queremos El Sonic En mi corazón Ahí está Redrock Arras De ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vosotros lo sabéis De sobre El Alex Rock Arras de Arras de La lona Ahí está Madre mía He escuchado Unos cuantos Farrianos Que lo habían dicho Si es que Os avisa Las mil maravillas Ya en mis comentarios Si es que sois Los putos amos Vaya Randy Con tu permiso Te podías ir para afuera O no No es necesario Randy Que tú no quieres Bueno pues yo no te voy a obligar Vale se me acaba de De dejar En muy mal lugar Randy Orton Me acaba de trolear Cuidado aquí Cuidado que se viene Ojito aquí Rony a favor Randy Orton Directamente contra la cara Del campeón De la W Randy Orton No tenía suficiente Con eso Así que nos va a levantar Vamos ahí No lo logramos reversar En serio Vale perfecto El segundo Sí Menos mal Ahí está Y dejamos a Randy Orton Con nada No le dejamos Con nada Bueno pues muy bien Teniendo en cuenta Que la mesa de comentaristas Por lo que veo No se puede romper Creo que ahora mismo Solo hay una pequeña Una pequeña cosa Que puede igualar La emoción De la mesa de comentaristas La pequeña emoción De romper la mesa Y creo que Bueno pues es más que nada Que una reca Vale pues ya me han estropeado La sorpresa Ya me han estropeado La puta sorpresa Randy Orton No quería aquí hacerlo súper bonito Y me lo he estropeado Me lo he estropeado Randy en serio tío No me fastidies No puedes ser tan mala persona tío Que hoy el Sonic se despide No lo entiendes Y tiene un bonito Y hermoso regalo para ti Que es un RK Madre mía Te ha dolido Randy Orton Te fastidias Vamos a poner la cuenta La cuenta por uno La cuenta por dos La cuenta Va por tres Combate De cinco estrellas Hay Sonic ha dado todo Por el todo Pero tranquilos Tranquilos Relajados Que este capítulo No ha hecho más que empezar Como he dicho hace un momentito En el comentario del video Vamos a ir hasta su nuevo Si queréis Nos vamos a enfrentar A ser Rawlings Y vamos a aguantar Nuestro título Porque hoy Sonic se merece Lo mejor de lo mejor Madre mía Es que el 60230 Splash Es una maldita pasada De nuevo Lo vuelvo a repetir De acuerdo Podríais Y si os animáis Por supuesto Pasadme por correo Algunos No sé Unos vídeos O algunos momentos De acuerdo Del canal De los mejores momentos De iSonic O los mejores momentos Míos lo que quedara es Y luego podría hacer Como una especie De recopilación mía De acuerdo Lo edito todo Y lo junto Todo No sé Opiniones de los suscriptores De acuerdo Este momento Es muy bueno para mí De acuerdo Te lo voy a pasar Farrell Me lo pasas por correo Lo veo Lo veo Ese trocito de vídeo Ese tiempo De acuerdo No sé Minuto 4 A minuto 5 En este momento Fue muy emocionante Farrell Te lo paso Ok Me guardo ese momento Luego otro suscriptor Me paso otro momento Me lo guardo Luego pues Bueno Una especie de recopilación Edir todo eso Lo junto Y hacemos un vídeo Podría ser bastante guay ¿No? Farrellanos Yo creo que Sería una muy bonita Despedida para iSonic Y creo que después de Al terminar cada serie Del 2K O algo Podría No sé Es bonito Es como que nos junta más a nosotros ¿No? Así que Lo he dicho Si os queréis animar Pondré para la descripción El correo Que quedaré Nada más terminar este vídeo Y a ver si con suerte Se anima una persona O dos No sé Me hace especialmente Mucha ilusión Así que Veremos qué pasa Siguiente con Battle Me ha dado una entrevista No creo porque Ni ha salido Saitro Ni nada Os imaginéis Que Ronek Yo me ha dado una entrevista En plan de Hoy es tu última semana En W2K Dicis ¿Cómo te sientes Saitro Y de repente Bueno La verdad es que Hemos hecho Un Un Una gran historia En el modo carrera He logrado aguantar El título Pero bueno Todo lo bueno Se acaba de Ronek Y tenemos que dar paso Al 2K Estoy seguro De que Farrell Nunca me va a olvidar Pero bueno Claro Me deja en el pasado No, no Eso ni nunca Digo Eso yo te quiero Y todo lo que me ha dado Bueno También Vale Voy a meter un trago De Coca-Cola Que creo que realmente No debería Porque es como que Estoy muy emocionado Y muy nervioso Pero bueno Un trago No hace daño a nadie Muy bien Pasamos a SmackDown Dime que me enfrento Seth Rollins Por favor Ahí está Se viene el otrocho Se viene el otro grande Madre mía Es Sonic Contra Seth Rollins Y es que después de esto Vamos a Survivor Series Poquita broma Compañero Poquita broma Wow Ya está Sin más Vamos a darles Que podría hablar Un poquito más Y comentaros Y no sé Contarme Qué tal estáis Pero es que este combate Mola Farrell Es que bueno Si me queréis decir Cómo estáis Cómo os va el fin de semana La semana en general Ponedmelo por comentarios Pero lo que realmente importa Es el combate Entre el campeón Y ser Rollins Vamos Uy que me muero Tío Loco casi Si me ahogo Uff Ahí yo Vamos a armentar de la cara Seth Rollins Porque hoy en el último capítulo Le hay Sonic Todo tiene que salir Perfecto Vamos contra la cuerda El campeón va a pasar por encima Y ojito que Seth Rollins Se vuelve en el trayecto Bueno pues le damos la bienvenida Con un Ezra Muy pero que muy alucinante Vamos a poner la cuenta Porque hoy Todo debe salir muy pero que muy bien Pero claro Si no te caes Pues como que la cuenta No la puedo probar ¿Entiendes Rollins? Vale Vamos a ello Quiero escuchar una cuenta Por uno Os imagines que Al ser el último capítulo Es como que se Bueno dice Vale Hoy es tu último capítulo Me voy a dejar Y No se Al minuto de combate Si Se ríen En plan 1, 2, 3 Se queda muy raro Todo Muy troll ¿Qué cojo te digo? O sea Yo creo que Tengo que Mejorar una cosa De acuerdo Es pensar Antes de hablar Pues no Yo directamente Hablo Y luego ya Lo que salga Pues De perdidos al río De perdidos al río Que digo Cualquier gilipollez Pues ya lo he dicho A mi No me preocupa Es acojonante Tío Es acojonante No quiero de verdad ¿Qué pensaréis de mí? Tiene que ser Lo más Lo más random del planeta Oye ¿Conocés A Farrell Youtuber Así es un tío Que está un poquito Loco de la mente Y no para de decir gilipollez Mientras juega Www Es de ese tío Es de ese tío Del que hablas Sí Es de un tío Muy, pero que Muy buen horror Muy guapo Sí Exacto Ok Wow Se sube a la tercera Puerda En serio ¿Pero qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? Al Sonic Pues te voy a decir algo No lo eres Así que Me Iba a decir Vale, pues Paro tu salto Pero como que no Lo he dicho Tengo que preparar las cosas Antes de hablar Porque si no pasa esto Y es que quedo mal Reversado Por Dios Sonic Ve Pero cuando quieras Allá por el 2054 Yo creo que Podríamos reversar algún movimiento Como tú veas ¿Eh? Yo ya sabes Ahí está Muchas gracias Te voy a dar un aplauso Por Sonic Un aplauso por Sonic Se lo merece Va a ver Wow Menudo patadón Vamos por el contra de la cuerda Quiero ver ese Suicide Que tanto me gusta De nuevo Lo tiramos para afuera Se suicide No se ve nada El pobrecillo Hombre al agua Que le lanza En un flotador Pero quien dice un flotador También dice El Sonic Ahí está Suicide Sí señor Madre mía Ese movimiento Me encanta Tío Por cierto Farnianos No sé cuánto tardaré En crear al personaje Del 2K17 Pero lo que sí que tengo claro Es que voy a intentar hacerlo Lo más impresionante Posible Y en esta ocasión Creo que me gustaría bastante Que se pareciera a mí Pero claro Esta belleza Tan hermosa Y tan bonita Es muy difícil De imitar Lo que es difícil De imitar Farrell Es tu retraso Eso que es Eso sí que es difícil De imitar Compañero Es que Waynot Vale a ver Rains nos levanta Cuidado de aquí Pero lo que sí que tengo claro De verdad Ahora en serio Es que al final Os vais a creer Que siempre voy de coña Tío Lo que sí que me gustaría Es intentar hacer un personaje Que se pareciera a mí De verdad Eso creo que molaría Y llamarle Farrell O algo así Pero bueno Por supuesto Lo podemos debatir Por comentarios Y decídmelo Lo que pensáis Ahí está Let's Rock Ross de la Lona ¿Y por qué no? Porque somos así De chulos Vamos a probar de nuevo La cuenta La cuenta no llega a tres Porque Seth Rollins No se rinde Ni en mi día ¿No lo entiendes? Es como si fuera Mi maldito cumpleaños Hoy me despido Tienes que hacer Todo lo que yo te diga Si te digo Que te quites los pantalones Y vayas corriendo Entre el público Lo haces Y punto ¿Os imagináis? Esto sería muy rango O sea De repente le voy a hacer La cuenta Y Rollins Y dice Eh, 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 eh Un momento Se baja los pantalones Y va corriendo Entre el público Eso sería muy Pero que ¿Qué me pasa hoy? Tío, yo creo que es la salida Del 2K17 Que me tiene como Muy imperativo ¿De acuerdo? Es que tío Parece que me haya drogado O algo Y tranquilo Es que no me drogo No os preocupéis Esas cosas son muy malas Me ha hecho el movimiento personal Me ha hecho el puto Movimiento personal Vale Eso no me gusta, eh Eso la verdad Es que no lo he visto venir Pero para nada Pero en Lurra que es rara Tú tampoco lo has visto venir Madre mía Qué movimiento Más bonito Bueno, pues teniendo en cuenta Que tú hace un segundito Me has hecho un movimiento Pues ahí Creo que lo justo Ahora mismo Sería que yo te devolviera El favor con la misma moneda ¿No? O no O no Tampoco es necesario ¿No? Por lo que veo Sentro Lens Submisión Por parte del arquitecto Vale Al estar fuera del codireatro Pues bueno La rendición No es legal No me voy a rendir Pero claro La cuenta no sé por cuánto va Rollins Madre mía Sonic por favor Levántate La cuenta va por 6 Ah Que Rollins viene aquí de chulo Bueno pues como vienes de chulo En serio tío De verdad Me acaba de parar el puto movimiento personal ¿Qué es esto? ¿Es una broma o qué? ¿Dónde está la cámara? Vale Tranquilo Tranquilo Sonic Lo estás haciendo muy bien Tú no te preocupes Bueno Lo estás haciendo bien Realmente Lo estás haciendo como una puta mierda Pero bueno Creo que Lo justo En estos momentos Es animarte Para que intentes arreglar Todo lo que estás haciendo mal Así que faríanos Nada Decirle que todo lo está haciendo muy bien Aunque realmente sea mentira Pero para que se motile ¿De acuerdo? Vale A ver Cuidado porque Rollins Tiene el peligri Como me lo haga Ya puedo decir yo Que nos vamos directamente A la basura Vale Le hemos logrado Reversar el movimiento Una lástima que no haya sido el peligri Porque seguramente Nos habría dado movimiento personal Pero bueno Tranquilos No pasa nada Patada directamente Contra la espalda De Seth Rollins Levantamos al ex campeón De la WW Y le vamos a devolver Un movimiento muy pero que muy elegante Y está de nuevo En el Brock A ras de la lona Estamos ahora mismo Muy igualados En nivel de resistencia Esta mina Yo estoy bastante más jodido Pero creo que Me da tiempo Regenerlo todo Y estar a la par Que Seth Rollins O por lo menos eso espero Seth Rollins Muy cansado Eso Ni que está en su espalda Pero que tanto No se había dado cuenta Madre mía Tenemos un movimiento personal Vale Hay que hacerlo Hay que hacerlo El público Vitoria Sonic El público Aníbal campeón Quieren verse Moonlight Y tan bonito Y tan bonito Y como el público Quiero ver Aquí lo tienen Así lo tienen Vale Ya está Se acabó Se acabó 630 Splash Y esto es el fin De Seth Rollins Compañeros 630 Splash Seth Rollins Ha sido un placer Por lo visto Hoy la mesa Como entrevistas No se va a romper No se va a romper De acuerdo Lo he intentado hacer Un momentito Pero la idea También como que era Un poquito mala Teniendo en cuenta Cómo se desarrollaba El cómata Así que bueno 1 2 La cuenta no llega a 3 La cuenta no llega a 3 ¿Por qué? Porque me tiene odio Me tiene odio No hay más Vale Por lo visto Seth Rollins Ha gastado Tenacidad Ahora entendemos Por qué la cuenta No ha llegado a 3 ¿Ah? ¿Duro? ¿En serio? Vale Cuidado ¿Me va a intentar hacer Movimientos personales? Supongo De acuerdo Digo supongo Porque no puedo ver el futuro Pero si más o menos Predecirlo Así que si lo paramos Estaríamos bastante cerca De lograr una victoria Bien Si no le paramos Pues como que estamos jodidos Oh, 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 oh Wow Que movimiento más alucinante Por parte de Seth Rollins Que por cierto He visto más o... Le ha dado fin Ser con ese movimiento Me lo estás diciendo ¿En serio? Vale Lo paramos Lo paramos Lo paramos Si es que soy el puto amo Soy el puto amo Yo y los parrereros Madre mía Son y cómo te voy a echar De menos compañero Es que tío Es alucinante Todos los combates Que hace este tipo Se merece... Bueno, pues terminar El 2K siendo campeón Yo lo pienso Y vosotros también Contra la veo Por parte de Seth Rollins Vamos, pero por favor Déjame terminarlo Que ahora mismo estoy Dominando toda la situación Me merezco Ganar este combate Tú lo sabes Ahí está Bien, 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 bien Nos logramos soltar Ese codazo Ahí está Un poquito más Ahí está Perfecto Vale Ahora lo importante Es el cargar Esta mina Porque no tenemos Rebotamos contra Cuerda Y no que Arrate la lona Vale, vamos a descansar Y vamos a intentar hacerle Yo diría que un satélite DDT Para ver si con un poquito De suerte Le dejamos sangrando Sería lo suyo Pero claro Como Sonic hoy Como que no me está haciendo caso No le voy a dejar sangrando Eh, Sonic No le deje sangrando Da igual Ahora que le digo Que no Pues lo voy a dejar sangrando Ya veréis No, no me hace caso directamente Vale, pues Si hace un momentito Hemos copiado el finisher A Randy Orton Yo creo que hoy Debe ser el capítulo De las burlas Tío, el capítulo De demostrar que Sonic Es superior a todo el mundo Así que, ¿por qué no? Se viene un maldito pedigree Porque hoy Nos merecemos todo Levántate, Rollins Que te vas a encontrar Con tu propio finisher Pues va a ser que no Va a probar la cuenta, tío No, tío No La cuenta no va ni a uno No llega ni a uno Porque somos el puto amo Y por cierto Menos mal que en el 2K17 Ya tienes el pelo Con tu color natural Porque, tío O sea De verdad Fuera coñas Seth Rollins Sabéis que en el 2K16 Creo que no debería tener El pelo tintado O por lo menos Yo creo que más o menos Cuando salí en el 2K16 Rollins ya tenía El pelo moreno Yo diría que sí Así que es un Movimiento un poco raro Por parte de 2K Tío Es como No nos apetece ponerle O sea Es que Fijaos un momentito La tocada de huevos Hemos creado un personaje Nos ha costado Días Hemos captado Los movimientos Pero, wow Ahora viene lo más complicado Ponerle el pelo moreno De verdad, tío Eso es lo más chungo No sé O sea Es un pequeño detalle Que hace que la esencia Sea un poquito más realista Pero que a 2K16 No le apetece poner a Rollins Moreno No hay más Vale ¿Puedo copiar el movimiento personal? Yo creo que no ¿Verdad? Pero me apetecería Intentarlo La verdad Vale Creo que no puedo Muy bien Pues cuidado aquí Con la tontería De ¿Puedo copiar el movimiento personal? Pues seguramente Me haga el fin Y eso es un pelo menos Vale Seth Rollins No se agarra Y Debe estar directamente Contra la pierna Del campeón Seth Rollins Se vuelve a preparar El peligro Y ya está cerca Y Sonic lo va a parar Porque es el puto Vamos Dime que sí Por supuesto Por supuesto Madre mía Farianos Noto vuestro apoyo Aquí En los hombros Sois enormes Vale Si puedes Dejar a Seth Rollins Noqueado mejor O sea No lo dejes levantado Compañero Quebradora Alucinante Por parte de Sonic Este combate Como que está durando demasiado Y quiero que termine ya Porque cuanto más largo Es el combate Al final siempre lo acabo perdiendo Y eso es un problemón De no Ahí está Moon Ahí Por parte De Sonic Vale El primer peligro No ha salido Pero tengo la pequeña sensación De que el segundo Sí De acuerdo Como ya sabéis Siempre tenemos Solemos tener un poquito De mala suerte Pero conforme Nos pasa Luego ya todo es buena suerte Así que por favor Ahí está No lo puedo copiar Sí lo puedo copiar Perfecto Por el ni por parte El campeón De una W Y ahí está Rollins Comiéndose la lona Madre mía Muy troll el asunto O sea Nos hemos copiado De Randy Orton Nos hemos copiado De Seth Rollins Madre mía Es Sonic Es un copión Es el típico Que cuando era pequeño Pues bueno Copiaba los exámenes Triste Muy malo Ya lo se dan cuenta Va por 3 Ganador Por fin Para el campeón De la W En su último En su última semana En el Oscar 16 A ver WWE Champion Sonic El combate El combate El combate contra Rollins Ha sido muy Pero que muy complicado Wow Espero que Le demos un poquito Más de caña A los 2 Que existe Y podamos tener Un poquito más De overal Porque si no Nos la vamos a A ver muy Pero que muy Putas tío Así que Le vamos a tener Que dar caña Desde el martes Ya os llego Ya por cierto Que el martes Vamos a tener Una burrada De vídeos De los que existe De acuerdo Tengo todo Más o menos preparado He avisado hasta Mi propia familia De que quiero Para todo lo que pueda Ese mismo día Para que tengáis Todo el contenido Conforme llega La salida Del W a España Ya sé que es cierto Que mucha gente Ya ha subido contenido En Estados Unidos Y tal Pero bueno Esto es España Esto es mi canal Y quiero subir El mismo 11 de octubre Todo lo que pueda El Oscar 16 Así que bueno Quien quiera verlo Invitado a estallaros Aifar Léanos Bueno pues ya hemos llegado A Survivor Series El último combate The Air Sonic Wow Brock Lesnar Es mi rival Me odia tío O sea El 2K16 Directamente Me quiere joder La existencia Este último combate Vale muy bien Te vamos a poner Un luchador Un poquito Oladito Que te parece Bodanas No un poquito más Brock Lesnar Si Me gusta la idea Reventamos a Farley Y le hagamos Que la última experiencia Que tengan este juego Sea muy pero que Muy maracabrones Contra Brock Lesnar En serio tío De verdad Contra la puta bestia ¿Por qué? No tiene ningún puto sentido Es simplemente Para tocarme los huevos Es que No es normal tío No es normal Último combate Real Sonic Contra Brock Lesnar De nuevo Lo vuelvo a repetir Me haría especialmente Muchísima Muchísima ilusión Pasarme por correo Los mejores momentos Que vosotros tenéis En vuestra cabeza O que pensáis Que han sido Del canal O por lo menos Del modo carrera De 2X16 Por favor De verdad Pasarnos por correo Y luego hay De una especie De recopilación Porque puede molar tío Puede molar mucho Ponerme simplemente El tiempo De acuerdo En el minuto Tal En el minuto Tal Y yo pues Haré un pequeño Trabajo Haré muchas Recomendaciones Y yo creo que puede quedar Algo muy guays Interamente Vale Contra Brock Lesnar Último combate Día del Sonic Contra la bestia Algo muy raro Como que Esto da Entrada Del 2X17 No es como Brock Lesnar Es la portada Del 2X17 Y nos enfrentamos A la bestia En el último combate Es el drone En el último combate Perdón De AirSonic Y es como El destino Es el puto destino Pues puede ser Puede ser Vale Combate esta noche AirSonic Último combate Contra la bestia El luchador Que más difícil Nos lo ha puesto En el modo carrera Quitando el puto Vanille Branden Ya lo sé Así que bueno Uff ¿Estáis preparados Para que nos Yo la verdad Es que no Vamos a ello AirSonic Contra Brock Lesnar El campeón Contra la bestia AirSonic Contra el 1-1-1-1-2-2-K-17 No podía haber Mejor final Ahí está el cross AirSonic Sabe muy bien Lo que se viene Y piensa Hacer el mejor Combate de su vida Claro que si estamos Todos los fallidos Contigo Te queremos Soni Que te queremos Siempre Brock Lesnar Nos agarra Y ahí está Carri Por parte de la bestia Eh Has fallado Es muy malo Vale Perfecto Ahí está Lo volvemos a agarrar Y quebradora Por parte de Sonic Vamos a ver si con suerte Podemos subir a la tercera Cuarta Que hace un momentito Brock Lesnar Pues bueno Nos lo había permitido Pero parece ser que Ahora sí Nos lanzamos Y Lesnar está rápido Para apartarse No había agua en la piscina Y la hostia de decir Que ha sido muy Pero que muy hermosa De nuevo Contra el esquinero Venga vamos Lo estás haciendo muy bien Sonic Estamos Muy orgulloso de ti Siempre lo estaremos De nuevo La bestia nos agarrarra Y ahí está Arsupnex Por parte de Brock Lesnar Nos vamos para afuera Porque el combate Quiero que sea 100% mío Hoy El margen de error Debe ser del 0% Bien Esa pata Está muy bien Pata directamente Contra el estómago De Lesnar Vamos corriendo Y la Y Ah Hemos intentado cazar La rodilla de Lesnar Pero no hemos podido Lo lanzamos Contra el postre de acero Brock Lesnar Está muy pero que muy tocando Yo diría que es la mayor pariza Que le está dando el campeón A la bestia Y es que no es para menos Porque hoy Es el último combate El último capítulo De El Sonic Ojito aquí que Lesnar Nos agarra Y nos lanza Contra Beso de los comentaristas La cuenta va por 5 Brock Lesnar se mete para adentro A El Sonic Le persigue por detrás Le intentamos agarrar Y ahí está Lo tiramos para afuera Pero Lesnar está rápido Para agarrarse contra las cuerdas Pero bueno Si no lo butaron De El Sonic Tampoco Suel queda corto Vale Ves para afuera No, no En serio Revienta a El Sonic Deja de claro A la bestia Que Eres muchísimo Mejor que él Bueno Así no se demuestra Sonic Así no se demuestra Ya te lo digo yo De nuevo Nos vuelve a agarrar Y está Otra vez A los chupres Por parte de la bestia Vale Sonic Cuando quieras Reversas algo Que es el último combate Te recuerdo El señor No lo pierdes No lo pierdas Por favor Es un combate muy bonito Un combate que tiene mucho Mucha importancia Para mí Seguro que para todos Los parrilleros Ahora vamos a Lesnar Y lo tiramos Contra la mesa de dulce De los aficionados La cuenta Va por 6 Vale Creo que va siendo Va siendo el momento Va siendo la ocasión De meternos para adentro Ok La cuenta va a ir por 8 Creo que la cuenta va a ir por 8 Pero Albitro Por el amor de Dios Si te quedas 10 segundos Esperando Normal que a Broglesner Le de tiempo a meterse Es como que madre mía De repente ha pensado Un momento ¿Qué tengo para comer hoy? ¿Qué me va a hacer mi mujer? El señor Albitro Ponte las pilas Vale Yo se lo he reversado ¡Vamos a los superx! Por parte de Broglesner Que le da 48% De momento Mientras que por otro lado El campeón Ya tiene un maldito 94% Lo estamos haciendo muy Pero que muy bien Me va a probar la cuenta Y desde la cuenta No llegaré a uno No llegaré a uno No llegaré a uno De verdad Estoy muy contento De que al final Dentro de lo que cabe Estoy muy contento De que me toque Contra Broglesner Es como Es que es muy raro Es que es el destino Es lo que he dicho Hace un momentito Suplex City La portada es él Es como que nos vamos a enfrentar A el 2K y Dilletes Como de Bueno vale Yo no estaré ahí Pero te voy a demostrar Que puedo ser igual De mejor que tú Mola tío No sé También es cierto Que le estoy dando yo Ese pensamiento Realmente pues bueno Nos enfrentamos a Broglesner Broglesner Punto Pero no Nos enfrentamos Al 2K y Dilletes Mola y Dai Por parte de Sonic Los dos luchadores Muy cansados Pero Sonic Logra levantarse Ahí está Vale ahora si Me tiene que salir Me tiene que salir Pero vale 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 Atentos Que se viene Que se viene La mesa que comentáis La voy a romper Por mis barrehuevos Bien agárralo Sonic Eso es Perfecto La cuenta va por 6 Quiero terminar rompiendo Una maldita mesa Sería El final perfecto No No Sonic 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 arriba Oh Vale Broglesner Es el típico Listo pues Acabas de cometer El error de tu vida Ponemos A Broglesner Contra la mesa de comentaristas Y preparados que viene Un oh my god Muy pero que muy Bonito Vale bien Se lo hemos hecho Perfecto Si señor Vamos a romper una mesa Contra nada más y nada menos Que Broglesner En el último capítulo W W W W W 2 K 16 Sonson Se sube a la tercera cuerda Se prepara Y con el codo Por delante El bucet de la tercera cuerda Adentro Hacia afuera Rompiendo La mesa Con La Bestia Resnar Ya esta El mejor final El mejor momento Ponte en el medio Haz tu celebración Y que el público Esté contento Que el público Esté emocionado Ahora es cuando Todos los parianos Incluso yo Debemos llorar Porque Sonic Ha logrado vencer A Broglesner Por cuenta Y 10 Rompiendo una Meditamisa Y comentar Dejando claro algo Y es que Es mejor Que el Si señor A la cuenta De bien Eh Eh En serio Que ya estaba en el ring Pero cuando Cuando ha entrado ¿Cuándo ha entrado? ¿Cuándo pudo ha entrado? Pues te voy a decir A un compañero Te pienso reventar Sonic Esfabila Sonic Esfabila No es el movimiento Personal no Suplex City Suplex City O sea Esto es Esto es una señal Esto es una puta señal Contra a Broglesner Ni se acaba de meter En suplex City Es como Parre prepárate Porque vas a ir al 2K17 Lo paramos Menos mal Vale Te podías quedar En el suelo No sé Pero que leesner Sería un puntazo Hola ¿Qué tal? Vaya Lo siento Momento ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh! Alucinante Madre mía Está haciendo movimientos Que no he visto en su vida Porque hoy es un capítulo Muy especial Compañeros Ahora sí Nos subimos a la tercera cuerda Se sube a la cima Y el último salto De salir como campeón No 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 Retrasado 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 No No Por favor No puedo perder así No puedo perder así Me niego No puedo perder así No puedo perder así No puedo perder así Concentración Concentración O sea Llego a perder así Y dudo hasta que Si subo el vídeo Tío Siendo una despedida Que me Uf Menos mal que lo hemos parado De verdad Farrell Un consejo para el futuro Tío No sé si son el 2K17 Si Supongo que si Los finishers aéreos Los finishers que cuando te lanzas Hay algunos luchadores que te enganchan Recuerda eso ¿De acuerdo? No es tan difícil No sé cuántos movimientos así Nos hemos comido en el puto 2K16 Pero vamos No han sido pocos Ya te lo digo yo En serio Me puede dejar hacer Nada Que no me dejes hacer Muy la idea Que me dejes en paz Que me dejes vivir No se lo voy a regresar Contra De veo por parte de Brogales No Cuando todo Estaba más que finalizado El pesadillo Pues bueno No quiere terminar El gol El combate Vamos Suéltate Farrell Suéltate Sonic Perfecto Salta Eusuki Estupendo Vale Yo diría que Si le hacemos El movimiento personal Y el 630 Pues bueno Ya sea el final Por lo menos Eso espero Por el amor de Dios Lesnar Prepárate Que te vas a ver Las caras Con un verdadero campeón De la BW Ahí está Bully Live De nuevo Volvemos a tener Todas las malditas estrellas Todos Los combates Que hemos visto Hoy Ya y Sonic Han sido de 10 Porque realmente No te puedes levantar Ya es imposible Tío ¿Por qué te levantas ya? Que no te Que no te Que no te levantes Que no te levantes O sea Intento hacer la despedida Intento hacerlo Muy bonito Intento Hacerlo épico Y tú No dejas De intentar Dejarme mal Por favor Quédate En el suelo Nos subimos A la tercera cuerda El último 630 Splash Del W W 2K16 Y nada más Ya verás que contar Brock Lesnar Por el like Más que nunca Por la gran historia Por la gran carrera De Sonic La cuenta Va por 1 La cuenta Va por 2 La cuenta Va por 3 Estoy triste Tío De verdad Se lo digo Estoy muy Pero que muy triste Hostia Es que Yo creo que han sido Casi 80 capítulos 80 capítulos Se dice Pronto Pero son 80 capítulos De Sonic En el modo carrera Wow Hostia Tío Tengo ganas Hasta de llorar Su último combate Aquí está Levantando el brazo La gente lo sabe Es como que nos notamos Un poquito más Más triste No más emocionado No lo digo de coña Lo parece Es como que se está lleno El combate En plan de Bueno pues Aquí termina mi carrera Un aplauso por él Loco que me se me va Se me va a salir Nada arriba Voy a llegar Por un puto Le he cogido mucho cariño Tío Es la Es una de las primeras Series del canal La he visto crecer Mientras Yo mismo crecía Junto a vosotros Es bonito La verdad Un aplauso para él De verdad Farrellanos Todos De verdad En serio Un aplauso por él Todos los farrellanos Aplaudiendo A Airsonic Alucinante Simplemente alucinante Hemos vivido momentos Muy bonitos con él Hemos vivido momentos Muy jodidos con él Momentos en los que Me apetecía tirar El propio juego Por la ventana Momentos en los que No quería dejar de grabar Porque todo salía perfecto Momentos en los que Hemos vivido Combates alucinantes Combates No tan emocionantes Pero que al final Pues bueno Son momentos que Se han quedado en el canal Y siempre van a permanecer ahí Estoy No sé tío No sé cómo explicarlo De verdad Se terminó Ya está Se terminó Farrellanos Se terminó Se terminó Espero que Bueno Una vez Nosotros comencemos En el 2K7 Con una nueva Superestrella Le vaya muy bien En el Sonic De verdad Le vaya estupendo Tío Y que sea el mejor Campeón De la WWE Lo primordial Lo más importante Darle Darles gracias a vosotros Si todos los rayinos Toda la gente que ha estado viendo Esta serie Pues bueno Nada de lo que De lo que es hoy En el canal No habría pasado Todo es gracias a vosotros Así que de verdad Muchísimas gracias Espero que le demos Incluso muchísimo más apoyo A modo cargador En el 2K7 Estoy seguro De que Vamos a hacer Mil cosas Muchísimo mejor Y de verdad Que simplemente Pues día a día Estáis haciendo Que me piense Que puedo valer Para esto De verdad Sobre todo Muchísimas gracias A el Sonic Nos ha hecho pasar Momentos muy Pero que muy bonitos Y que estoy seguro De que nunca Nunca le vamos a olvidar 2K7 Siempre en nuestros corazones Ahora Mentalizarnos Preparar Todo el contenido Para el 2K7 En modo universo En modo carrera Volveremos con los 3Match No los he olvidado Pero quería centrarme Directamente Y meterlos en el 2K7 E intentar hacer Todo lo mejor posible En el canal ¿De acuerdo? Muchísimas gracias Fardianos Por haberme acompañado De principio a fin Por si O si os habéis pillado En mitad del capítulo O si os habéis pillado En mitad de la serie Incluso si habéis llegado Casi por el final Muchísimas gracias Nos veremos dentro Muy pronto Con 2K17 Muy emocionado Y a la vez Muy apenado Por este fin Pero bueno Adiós Os quiero muchísimo De nuevo Muchísimas gracias Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!